Buenas tardes. Soy María Elena Carullo, traductora de las Escuelas Públicas de Memaric. Quisiera compartir con ustedes el calendario para la semana del 7 de abril para que sepan sobre las actividades en nuestro distrito. Desde el lunes 8 de abril hasta el viernes 12 de abril será la semana de apagar la tele en todas las primarias. Desde el lunes 8 de abril hasta el jueves 11 de abril habrá la Feria del Libro en la Escuela Chatsworth Avenue. El lunes 8 de abril a las 6 y media de la tarde en la Escuela Chatsworth Avenue tendremos la presentación Todo el Mundo Lee. A las 7 y media en la biblioteca de la Escuela Media Hummix, CEPTA presentará un programa Solo se Mejoran las Cosas con un panel de padres y estudiantes. Desde el martes 9 de abril hasta el jueves 11 de abril tendremos la Feria del Libro en la Escuela Memaric Avenue. El martes 9 de abril desde la una y cuarto hasta las dos y media de la tarde tendremos Hablemos, Escuela Central. Carol Priore, directora de la Escuela Central, hablará acerca del proceso de colocar a estudiantes en clases y también responderá a preguntas. A las 7 y media de la tarde en el auditorio de la Escuela Media Hummix habrá una orientación para padres del grado 6 entrante. A las 7 y media en la biblioteca de la Memaric High School la Asociación de Padres y Maestros y Estudiantes presentan Conozcan a la directora. El miércoles 10 de abril desde las dos y media de la tarde hasta las cinco y cuarto en las primarias habrá conferencias de padres y maestros. A las 6 de la tarde en la Escuela Memaric Avenue habrá la noche familiar de la Feria del Libro. El jueves 11 de abril a las 7 y media de la tarde en el auditorio de la Escuela Media Hummix habrá un concierto de banda de los grados 6, 7 y 8. El viernes 12 de abril a las 7 de la tarde no se olviden de vernos en Cablevisión Canal 75 o Verizon Fios Canal 36 con vistazos en LMC TV. Gracias por su atención y ojalá que en estas actividades ustedes hayan encontrado algo que les interese y en que puedan participar. Gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.